Y la ciudad de Florencia cuenta ahora con un nuevo y moderno escenario profesional para el desarrollo de procesos de movilidad, creación e investigación de las artes escénicas. La Sala de Artes Araracuara creado por la Fundación Curipupusca es un espacio único en la ciudad que desde ya cuenta con una nutrida agenda cultural con artistas nacionales e internacionales. Es un proyecto que nace hace aproximadamente dos años antes de pandemia, un proyecto que se venía gestando con el apoyo en su momento del Ministerio de Cultura, con el apoyo también del sector comercial, del departamento del Caquetá. Y se dio la respuesta a una necesidad que tenía el territorio, un escenario pensado para la promoción, para la difusión, para la investigación, para la movilidad de artistas de nuestra región y para la movilidad de artistas nacionales e internacionales. Así que bueno, después de asumir este gran reto, pues gracias a todo un equipo de profesionales y de inversionistas, pues se logra hacer este proyecto que es la Sala y Escuela de Artes Araracuara. Es importante este escenario porque, primero porque nos da un espacio diferente, ¿cierto? Nosotros aquí manejamos una agenda cultural mensual, por ahora estamos ofertando un espectáculo al mes, un espectáculo de talla nacional, un espectáculo de trayectoria internacional. Entonces es importante identificar como ese nicho de oferta cultural que no lo hay en el territorio. Esto sin desmeritar ese esfuerzo y ese trabajo que han hecho otros gestores del territorio, ¿cierto? Pero nos hacía falta la profesionalidad, nos hacía falta esa dignidad del artista, ¿cierto? Ofertar un espacio con condiciones que aseguren un buen espectáculo, ofertar un espacio donde aseguremos un público de calidad, un público que disfrute, un público que respete las expresiones artísticas y culturales. Entonces nosotros dimos respuesta a esta ausencia y a esta carencia del territorio, ¿cierto? Entonces aquí hemos convocado artistas ya internacionales, artistas europeos, que han venido pues trabajando por el arte y la cultura. Próximamente en el mes de abril vamos a tener una actriz de la ciudad de Medellín, Luisa Fernanda Vergara, donde vamos a ofertar una obra de teatro y un stand-up comedy. Y aquí esto es una premisa que para el mes de mayo traemos una artista de flamenco, vamos a ofertar una noche de tradición y legado español. Y viene Vanessa Moreno, también una artista que ha estado en Madrid y ha estado en Barcelona, y pues ahora llega a la ciudad de Florencia para ofertar una noche de flamenco y talleres. Vamos a ofertar dos talleres también para bailarines y coreógrafos del territorio. Sí, para quienes estén interesados pues nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Escuela de Artes Araracuara. Ahí nos pueden buscar, nos pueden dejar sus comentarios, sus impresiones, sus sugerencias también. Recuerden pues apenas estamos creciendo y este es un intento donde sus opiniones, nuestras opiniones cuentan y valen la pena. Entonces también invitarlos pues para que nos dejen sus comentarios y aquellos artistas también que tienen una propuesta para presentar, una propuesta escénica, una propuesta musical, una propuesta de danza, pues que también nos escriban y pues nos sentamos a dialogar para que también ustedes habiten este espacio del lado del escenario. Este escenario en la ciudad capital impulsará el desarrollo de la cultura y las artes escénicas en Caquetá y el sur del país. ¡Suscríbete al canal!